El importante es no coger el no como algo personal, yo creo que muchas veces eso bloquea a la gente porque creen inseguridades, entonces creen ay no porque es que no soy lo suficientemente bonita o que no soy lo suficientemente graciosa y muchas veces es algo muy simple que no era lo que tenía la idea el director o el fotógrafo o cualquiera que estaba haciendo el casting y yo creo que eso es súper importante porque así al día siguiente te levantas otra vez con la firma cara y ir al casting y no que te quedas ahí bloqueando. Bueno mejor dicho que no comí, ayer me hicieron una fiesta de vida espectacular, me metí tres platados de... antes de ver... antes de ver... sí, pero fue buenísimo porque hacía menés y sin fallao. Bueno eso, pero ahora estoy haciendo una película en el New Orleans, pero hoy todo el día va a ser bastante pesadito porque tenemos bastantes eventos, yo creo que es un momento tan especial para Barranquilla y tener la oportunidad de estar aquí y celebrar con Barranquilla el cumpleaños, para mí es espectacular aunque va a ser un día un poquito difícil. Yo por mí no hago nada y me quedo comiendo cutifarro y hoy en día. Bueno, muchas gracias a RCN. Me castigaron, me toca seguir a todos los eventos. Muchas gracias a RCN, tenemos muchos colegas esperando una pregunta. Nada, estoy trabajando y todavía no porque tenemos muchísimos planes de otras cosas de ver. Sofía, muchas gracias. ¿Qué es la pregunta que tenía acá? Mira, a Barranquilla yo creo que cada vez que yo me consta mejor, la verdad. Yo me había advertido, yo tenía como dos años que no venía a Barranquilla y tenía advertido a mi fiancé, a mi prometido, que lo estaba trayendo que estuviera preparado porque cuando él oye de Colombia lo único que habla es Cartagena divino, Cartagena, Cartagena. Y entonces yo le dije, no, Barranquilla es horrorosa, va a ser horrible.